¿Cómo será el rostro de Dios? ¿Tendrá los ojos azules o la piel morena? ¿O se parecerá a mí? La verdad, esto no nos tiene que importar. Es verdad, el libro del Génesis dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero es con nuestra apertura a la verdad, a la bondad y a la libertad lo que nos hace ser su imagen. Y si nos cuesta comprenderlo, la mejor imagen de Dios, la imagen perfecta, es su Dios, su Cristo. En Él nos ha llegado la salvación para todos. Aceptémonos a Él y encontraremos a Dios. Gracias. 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 Gracias.